Me han planteado un buen proyecto en lo futbolístico, en lo personal, una opción para seguir creciendo. Todo el mundo, la verdad que de que ya haya venido a Sesiones AFE me ha hablado muy muy bien. En cuanto salió la posibilidad de anotarse, de inscribirse, la verdad que no lo dudé. Todo lo que se escucha o todo lo que se comenta de Sesiones AFE es así, como condiciones, el tema del hotel, el tema del trato, el tema de entrenamientos, el tema de fisios. No me quiero olvidar de nadie, pero es espectacular. Un gran ambiente más familiar, todo el mundo está pendiente, todo el mundo te hace sentir valorado y la verdad que se agradece.